Y yo esta proposición 168 pues decidí llamarla decir la verdad, que es, aparte, hago aquí la cuña, concejales, es una de las dimensiones del programa de gobierno que esperamos inscribir el próximo mes ante la Registraduría. Decir la verdad. Decir la verdad debería ser una obligación de cualquier administrador público. Y ustedes no tienen un compromiso con la transparencia y eso quedó absolutamente claro. No lo tienen. Y no me hagan caras. Porque no lo tienen. Lo acaba de decir el señor presidente de la ETV. Es confidencial. Entonces pueden hacer todas las caras que quieran, apreciados secretarios. El mismo señor de la ETV dice aquí que no nos va a decir la verdad. Porque es confidencial. Y es confidencial porque se escudan en una argucia jurídica y es el porcentaje privado de la ETV que en mala hora empezó a vender el profesor Antanas Mocos que tanto nos enseñó y que tanto quieren por aquí. ¿Qué fue el que empezó a privatizar la ETV? ¿O se nos olvidó eso? Entonces pues yo les digo y se los digo con respeto señores funcionarios de la administración y estimados colegas. A veces parece que uno pierde el tiempo. Secretaria Rodríguez. Uno pierde el tiempo aquí. Yo vine aquí y me eché un discurso y quejaba a ver más y estudié y preparé. Y ustedes no contestan nada. Ustedes vienen aquí y se echan un discurso de rendición de cuentas y dicen lo mismo que dicen las proposiciones y no dan un debate ni siquiera político. Ni siquiera político. Y eso entre otras tiene que ver porque ustedes no asumen ninguna responsabilidad como secretarios porque saben que este consejo tiene los dientes romos. Ustedes saben que este consejo no va a tomar ninguna acción ni va a ejercer su poder sobre ustedes porque es un consejo entregado a la administración distrital. Y ahí es donde creo yo que en últimas, concejal Rivera, deberíamos empezar a abrir un debate de fondo sobre la naturaleza de esta corporación. Si va a ser el papel del consejo coadministrar, que uno lo ve, creo que todos vimos a la alcaldesa en Yopal, imagínense ustedes con ese calor, ¿cierto? Se veía acalorada. Como si no tuviera nada que hacer en Bogotá y la alcaldesa se va a Yopal a politiquear allá con su candidato verde o me van a decir que el doctor Zorro no apareció para allá nunca. Que no haya salido en el video de la alcaldesa es otra cosa. Pero con toda seguridad estaban allá haciendo campaña porque la alcaldesa está en campaña presidencial y va a apoyar a Sanguino en el Cesar y va a apoyar a Zorro en donde sea y va a apoyar a Maya en Boyacá y va a apoyar a Jorge Emilio Rey aquí en Cundinamarca porque está en campaña presidencial y lo hace con recursos públicos. ¿Y ustedes creen que eso es decir la verdad? ¿Y ustedes creen que eso es jugar limpio? ¿Y ustedes creen que reunir al gabinete y darle la orden de que apoye a Julián Rodríguez a Zastoque es jugar limpio? Y díganme que no fue así. A ver, señores del gabinete, díganme que no es así. Aquí todo se sabe. Y allá ustedes con sus conciencias. Pero eso no es jugar limpio. Y eso no es decir la verdad. Y espero que ustedes sepan, señores de la administración, que se van en seis meses y aquí no cambió nada. Y ese gobierno que se eligió con la bandera de la anticorrupción y de hacer bien la política, puede que salga a echarse esos discursos allá en Colombia y se echan los discursos allá en ONU no sé qué. Pero la politiquería aquí sigue siendo exactamente la misma. Y espero que eso cambie el 29 de octubre. Muchas gracias, señor presidente.